Música Para bailar la berlina se necesita azalero Una buena pantorrilla y un trajecito bolero Para bailar la berlina se necesita azalero Una buena pantorrilla y un trajecito bolero Música El que tiene novia a bailar y el que no la ha de bailar Y yo como no la tengo me conformo con mirar El que tiene novia a bailar y el que no la ha de bailar Y yo como no la tengo me conformo con mirar Música Si recorremos la palma por todas sus cuatro esquinas Enseguida nos salimos para cantar la berlina Si recorremos la palma por todas sus cuatro esquinas Enseguida nos salimos para cantar la berlina Música Y para finalizar Les pido de corazón Vayan buscando pareja para la próxima canción Y para finalizar Les pido de corazón Vayan buscando pareja para la próxima canción Música Llegado Vayan buscando espéramos Música Las pido de corazón